No es normal, no Y cada lágrima que brota de su mirada perdida No, no es normal Y el silencio del ataque que le duele a cada herida Y tengo el presentimiento De que llora por dentro Está sufriendo Vive sufriendo Y la bucata producer de Alfredo Zulano Y entre más Dime si tú andas sola O dime si has vuelto con él Dime si has podido borrar El dolor tatuado en tu piel Dime cuánto vas a llorar Cuánto más sufrirás por él Siéntate de amor porque aguantarlo más Y cada golpe que te da la vida se te va Una noche más me la paso durmiendo a solas Otra noche más que me la paso hablando solo Un dolor que me acompaña contando las horas De la vida que se va cuando se fue mi todo Porque contigo se me fue la vida Porque contigo se me fue el aliento Porque demonios mi alma está perdida ¿Cómo lo hago yo con este sentimiento? Dime si tú andas sola O dime si has vuelto con él Dime si has podido borrar El dolor tatuado en tu piel Dime cuánto vas a llorar Cuánto más sufrirás por él Si él no te da amor porque aguantarlo más Y cada golpe que te da la vida se te va El sonido fresco de la música es ¡Vos, cumbia! ¡Vegas el sabor! Dime si tú andas sola O dime si has vuelto con él Dime si has podido borrar El dolor tatuado en tu piel Dime cuánto vas a llorar Cuánto más sufrirás por él Si él no te da amor porque aguantarlo más Y cada golpe que te da la vida se te va Una noche más me la paso durmiendo sola Otra noche más que me la paso hablando solo Un dolor que me acompaña contando las horas De la vida que se va cuando se fue mi todo Porque contigo se me fue la vida Porque contigo se me fue el aliento Porque demonios mi alma está perdida ¿Cómo lo hago yo con este sentimiento? Dime si tú andas sola O dime si has vuelto con él Dime si has podido borrar El dolor tatuado en tu piel Dime cuánto vas a llorar Cuánto más sufrirás por él Si él no te da amor porque aguantarlo más Y cada golpe que te da la vida se te va Dime si tú andas sola Dime si has podido borrar Dime si has podido borrar 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 Dime si has podido borrar Dime si has podido borrar Dime si has podido borrar Un dolor de investimiento Dime si has podido borrar Perdón Ir Dime si has podido borrar Dime si has Sharp Landes Decuyendo Me Un dolor Dime si Pienso Gracias por ver el video.